¿Te gustaría saber cómo hacemos los cirujanos plásticos para calcular el tamaño ideal de tus implantes mamarios? Los implantes mamarios los colocamos en un espacio creado que se encuentra entre las costillas y el músculo, cuando los usamos la técnica retropectorales. Por eso, en consulta es muy importante tomar en cuenta la medida del diámetro torácico. El tamaño de los implantes va a depender de tu estatura, de tu relación cintura-cadera, porque recuerda, no es solamente un implante mamario, es un implante mamario en un cuerpo completo. Recuerda que al implante se le suma la cantidad de tejido mamario de cada paciente y eso nos va a dar un volumen aproximado de cómo será el resultado luego de tu cirugía. Tienes que tomar en consideración cuando quieres implantes grandes que no los podemos colocar en la primera cirugía, porque esto puede producir desgarros musculares y algunas complicaciones a posterior. En consulta personal tomaremos las medidas y aclararemos todas estas dudas pertinentes al tamaño de los implantes. Así que, las espero por consulta.